Bueno, un año más de veranearte, 2023, y bueno, en esta actividad vamos a tener lo que es cine, vamos a tener lo que es pintura, juego didáctico, deportivo, cine también vamos a tener, y vamos a tener todo lo que es danza urbana y danza folclórica. Y hoy arrancamos con la actividad plana, perdón, con chicos de 4 a 7 años, y después de 15 días arrancamos con los chicos de 7 a 14 años. No, ya está cerrado los límites ya, la verdad que este año se nos fue de las manos los chicos, y muy contentos por eso, y la verdad que fue una convocatoria muy linda. Así de totalmente, la verdad que gracias al intendente que está siempre apoyando al área de cultura, también al presidente del Instituto de Cultura, Francisco T.T. Romero, que hace poquito tuvimos una audiencia y le contamos toda la actividad que tenemos en la parte de verano del área de cultura, y nos apoyó todo para que podamos realizar, y toda la actividad que aparte del Instituto de Cultura vamos a tener lo que es número artístico. Así es Patricia, tenemos un lugar bien climatizado, la verdad que los aires están funcionando bien, lo dejamos todo preparado para esta edición del Verano y Arte 2023, y bueno, por supuesto que no van a estar todo el tiempo acá adentro, después de las 7 de la tarde la idea es sacarlo afuera y que hagan distintas actividades deportivas. Gracias a los padres, a las madres, a toda la localidad de Puerto Vilela que dijeron sí a este Verano y Arte 2023.